pero si tiene huitel esta en entradita era doble mi gente todavía andamos en modo explorador vamos a ver el pozo que dicen vamos a ver rumbo al pozo vemos unas palomitas vamos aquí abajo donde está la XCTI entre bodega ahora bodega y la XCTI la que antes era la XCTI aquí están unos que están ahí agarrando agua del pozo esta agua que corre aquí creo que es del pozo que está allá arriba allá arriba está el pocito aquí está aquí viene de allá arriba del pocito que está allá arriba se ve clarito el agua se ve sucio porque pues hay basura aquí viene de allá arriba donde está el pocito ahorita vamos a ver si podemos entrar para allá ahí va a grabar para allá otro pozo queda y este que viene aquí viene otra chorrera otro ojito de agua otro ojito de agua que está para acá para arriba aquí viene todo esto viene namos de exploradores el día de hoy se activó el instinto instinto explorador chorrera aquí viene de acá arriba este otro ojito de agua y aquí tenemos unos manguitos este manguito manguito manila aquí está aquí está un pozo pero este lo cerraron pero allá abajito está el otro hoyo de otro ojo ojo de agua está el ojito de agua este este lo sellaron me comenta un señor que lo cerraron pero acá está el ojito aquí man aguita aguita fresca no veo de dónde man creo que de aquí de aquí de las orillas vamos a ver Andamos en el otro En el otro pocito Andamos en modo Explorador Jimmy el explorador Faustino Martínez El explorador Fausto Martínez Saludos a toda la gente De Tempol para el Mundo Todos los seguidores, todos los fieles seguidores De la página De Tempol para el Mundo Aquí estamos en el otro Pocito Estamos construyendo una casa de árbol Está aquí un árbol, creo que es Jalamate Este es el que Tira agua Hasta allá abajo, ahorita andábamos Allá abajo Toda esa chorrera es de aquí De aquí Proviene Y aquí sale el agüito Está Está este Abandonado Acaba de sacar Quedando un perrito Firulais Este El agua que sale Es de aquí Miren Ahí sale el agua Ahí se ve Está saliendo el agua Desde aquí Allá ya no viene nada Está seco Todo ese tramo está seco Ahí está una No sé si se alcance a ver Miren Ahí se ve Donde sale el agüita De entre las rocas Toda esta partecita Está bien arreglado bien aquí Toda la piedra Aquí está este La ¿Qué dice? La capucha Me jalaba en el agüita Acá no sale nada El agüita sale de ahí De ese punto Ahí Unas lianas Para colgarse ahí Como Como Tarzán Les guindarse De aquí hasta allá Está sellado Ya aquí El pincito Pero si tiene agüita Tiene 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 Bastantito agüita Tiene Hay hojitas Pero Se ve clarita La Una Una Chulada Está ahí tapado Porque no le entre Tantas hojas Ando con el Firulais Con el Canelo Aquí está la Huíquera Me imagino Que va a ser Una filtración De allá De aquel De aquel Aquí Va a venir Aquí sale Mira Aquí sale Mira Mira Sale Bastante Huita Sale Una chulada Una maravilla Tiene que hacer De aquella Saluditos cordiales Para todos Gracias a todos Los que siguen La página De Tempual Para el Mundo El canal De YouTube De Tempual Para el Mundo Que andamos De exploradores El día de hoy En el antiguo Creo que A mi no me tocó Como yo soy De comunidad La verdad No conocí Este pocito Solamente La gente Que vivió Aquí En Tempual O que vive Se acuerda De este pozo Y todos Los que andan Allá Fuera Fuera De Tempual Andan Ahí por Otras Otras ciudades Chambiándole Se han de acordar Han de tener Recuerdos De aquí Aquí está Una mesita Una rústica De un tronco La base De un tronco De un árbol Aquí está La entradita Tiene algo De misterio Esta zona De misterio Así que Ya nos vamos A ver Vámonos Bueno Vámonos Eso fue todo Por hoy Saluditos Y bendiciones Para todos De Tempual Para el mundo La chulada De como Como sale Agüita Ya Sale Sale Bastantito Agüita Mira Es el mero Bueno Saludos Y bendiciones Para todos De Tempual Para el mundo